Bien, Silvio Jaime, jefe bombero monetario de Pichocampo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va a decir? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, trágico accidente, ¿no? Sí, sí, un accidente fatal en ruta 11 y ruta 32, en el cual hubo un deceso de un masculino que venía circulando en una moto 110. Colisionó contra un auto por fiesta que venía de Mendoza, aparentemente, hacia Persistencia. Y bueno, lamentamos el deceso de un masculino. Bueno, ¿esto fue alrededor de las 4 de la tarde, pasadas las 4? No, 15 de 20 aproximadamente. Bueno, acá vemos la unidad de rescate de bomberos, también una de las patrullas de bomberos voluntarios que estuvo colaborando en el lugar. Sí, sí, estuvo en primera instancia, estuvo en la comisaría cuarta, después se sumó el CIDE 107, que hizo el traslado de las personas que venían en el vehículo junto con bomberos. Y luego se hizo presente gendarmería que estaba en un operativo por acá cerca. Bueno, se tiene cortada una, por el momento en el lugar, cortada la ruta, se desvía por caminos alternativos. Bueno, en este caso particular, ¿se trasladó alguien en las unidades o se hizo en las unidades del 107? El bombero trasladó una chica, una menor, y el CIDE 107 trasladó tres personas. Aparentemente, no tienen gravedad en las lesiones. Bueno, involucrado también una moto con este auto, por lo visto, ¿no? Sí, sí, una jeans en 110, con el cual, bueno, fue lamentable, se observará que pegó contra una de las columnas, y bueno, lamentablemente se produjo en el acto el deceso de la persona. ¿Usted sabe dónde viene? Bueno, el auto iba de Mendoza hacia Itatí, por lo que tenemos entendido, los vecinos, los que iban en la moto, son vecinos de campo, no se tienen la identidad. Aparentemente es un masculino de Isleta, todavía se está identificando. Ah, correcto. Bueno, aclaramos, porque esto va a ser en el lunes, pero, y más tarde en las redes sociales, pero, bueno, son las 5 de la tarde, el tránsito por lo pronto se está desviando por Ruta 32, retomando la zona urbana de Villocampo, después por Ruta 11. Exactamente, está presente el grupo técnico criminalístico, cuando ellos lo autoricen, liberaremos la ruta. Bueno, ahora está justamente el trabajo de la PDI, ¿no? Exacto, está haciendo todo el trabajo que corresponde en estos casos, y una vez que ellos liberen, nos autoricen, haremos la limpieza de la ruta y habilitaremos ambas manos de la ruta. Sí, don, muchas gracias. Gracias a ustedes.